Suena Suena Esos vientos dicen A ver, quiero ver a la UCR con las manos arriba A ver, todo el mundo la mano arriba Las manos, las manos, las manos Dice, vamos Hey, oh, hey, oh Hey, oh, hey, oh Y lo que baila en la calle no le tiene que importar Si lo que baila es cumbia, lo que baila es un danza Que baila en la calle solo tiene que saber Que no importa el ritmo, lo que baila es aprender Vamos todos Baila cuando ríe, también baila cuando llora Baila porque ríe, también baila cuando llora Y baila sin razón, si lo manda el corazón En su vida no hay espacio para la depresión Y baila cuando ríe, también baila cuando llora Baila porque ríe, también baila cuando llora Baila sin razón, si lo manda el corazón En su vida no hay espacio para la depresión A ver, con nosotros el pasito que hay enero A ver, para allá Para, 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 para Para allá Vamos ¿Qué pasó? Los vientos de la república Arriba Como dice la república A ver Vamos Creo que ya se la prendieron A ver La mano arriba Toda la U A ver Esas manos arriba Pues nosotros dice ¡Qué lindo! Baila con tu ritmo, no te pongas a pensar Si te encuentras tú solo, tienes con que bailar Baila por la calle, solo tienes que saber No importa lo que te digan Todos Tienen que aprender ¡Vamos! Baila cuando ríe, también baila cuando llora Baila porque ríe, también baila cuando llora Y baila sin razón, si lo manda el corazón Y en su vida no hay espacio para la depresión Y baila cuando ríe, también baila cuando llora Baila porque ríe, también baila cuando llora Y baila sin razón, si lo manda el corazón Y en su vida no hay espacio, quiero ver a todo el mundo brincando Baila cuando ríe, también baila cuando llora Baila porque ríe, también baila cuando llora Y baila sin razón, si lo manda el corazón Y en su vida no hay espacio para la depresión Y baila cuando ríe, también baila cuando llora Baila porque ríe, también baila cuando llora Y baila sin razón, si lo manda el corazón Y en su vida no hay espacio para la depresión A ver ese pasito callejero, todo el mundo, a ver Para allá Vamos Para allá vamos ¿Qué pasó con la U? La mano arriba Una más, vamos a ver Pero qué lindo que baila la gente Baila, baila, que esto se es candela pura Y ven a bailar con la República Fortuna Y no te quedes, no te quedes allá atrás Esto sí te va a gustar Y yo te digo que este ritmo no se tiene que acabar Nunca tiene que parar Y yo te digo que este ritmo no se tiene que acabar Gracias Gracias a la UCR Recibirnos esta noche es muy especial para nosotros Seis años después regresamos acá Gracias a la Facultad de Educación por la invitación Y gracias a ustedes por darse la vueltita ¡Gracias! 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 Gracias.